¡Añón, chingudú! Como ya habéis visto por el título, hoy os traigo la segunda parte de mi top 10 canciones favoritas del 2020. La verdad que la primera parte estuvo muy bien, si no la has visto, corre, corre y ves a verla porque te vas a sorprender con una de las canciones que al final ha entrado dentro de mi top y que está en la primera parte del vídeo y si sigues mis reacciones vas a quedarte alucinando al final de qué canción se trata, así que corre, corre después de ver este vídeo y ves a ver qué canción es. Pero bueno, ya dije en el primer vídeo que las primeras que te salieron en este vídeo y las que van a salir en este no tienen nada que ver de que las otras fueran mejores y me gustaran más y me gustaran menos, ya lo dije, no tiene nada que ver eso, tampoco tiene nada que ver en el orden que van a salir en este vídeo si son las mejores o las peores, tampoco no tiene nada que ver. Pero bueno, sabiendo ya esto voy a presentarme, para todos los que no me conocéis, soy Tatiana espero que si te gusta este vídeo le des muchos, muchos likes y que lo compartas y ya si no estás suscrito, que te suscribas a esta pequeña familia y que te actives la campanita porque así te enteras de cuando subo un vídeo nuevo y no te lo pierdes y ahora sí vamos a empezar con el vídeo que si no se va a hacer muy, muy largo. Como siempre los casquitos primeros... Uy, me pongo un poco tuerco, tochos... bueno, un poquito más. Y vamos a ir con la primera canción que como ya he dicho en la intro no tiene nada que ver el orden en el que van a salir, si son mis favoritas o no, del primero al 10 porque eso no lo hice y no podía intentar hacer un ranking si ya me costó haciendo, como dije en el primer vídeo, las 10 canciones, eligiéndolas porque había un montón que me gustaron. Eso ya era aún más difícil todavía. Así que la primera que vamos a escuchar es la de Guasa, la de María, que es que me encantó. Perdón, demasiado. El significado de la canción y todo es increíble. Y llevándolo de mi corazón y todo el... En ese momento me sorprendió muchísimo. A la ya de tanto escucharla, pues, rotando, ¿no? Y así no hace el costumbre al vídeo, pero al principio fue un plan de... ¡Waah! Lo que pasa es que es increíble, es una diosa. Y gracias a ella y a ella y a ella, como a Bawú, gracias a Corea, están como evolucionando un poco... Transmitieron unos nuevos valores que antes de Corea no estaban. Probably la línea, como a Bawú, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En serio? ¡Gracias! 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 Y el cambio de este es que me cantó ¡Es que me encanta! El significado de esta canción es increíble Me encantó muchísimo Y con el videoclip Si sabe coreano Es que siguió muchas cosas de este videoclip Ay, al final me encanta Al final me encanta que salen todas las chicas de su grupo Dándole un regalito Es súper bonito al final Me encantó, me encantó Esta canción me gustó muchísimo Además es una de las pocas canciones que viviendo solo el videoclip Y sin entender coreano Pude adivinar un poco de qué iba Aunque no todos, por ejemplo María no sabía qué era Y vosotros me lo dejasteis y me quedé súper sorprendida Pero sí lo de lo que comenté en su video En reacción Que si no lo has visto ves corriendo Y averiguas qué es lo que digo Pero sí, me gustó muchísimo Y ahora vamos a pasar a la siguiente canción Que es de Dreamcatcher No sé si lo sé muy bien pronunciado Es que este nombre me cuesta mucho pronunciarlo Siempre me pasan los mismos Los videos de reacción es igual Y la canción que más me ha gustado de ellas este año Es la de Boca Que me encantó Vamos a ello Parte 2 Este grupo desde que salió me encantó Y luego descubrí que muchas de las miembros Son de un grupo que me habían gustado Al principio ya eran completamente diferentes La rapera tiene una fuerza increíble Es que me encanta Me encanta la fuerza que tiene Y tiene una ural Es que son increíbles las chicas Increíbles Dios Dios Es que a mí me sigue impresionando Que este grupo me encante tanto Cuando yo no soy nada de música Así tan fuerte En plan tipo rock Es que me encantan las chicas Estas me encantan Dios Es que la parte del rap son increíbles Y los cambios estos están Y los cambios estos están Es que ¡WOW! Me voy a jugar Están increíbles Es que yo no soy capaz de hacer сложres Es increíble Interpretes Esa cálita Dios El que tiene tantos cambios es la canción que me encanta Es que es increíble Es que es increíble, es increíble Da igual cuando a mí me la escucho, me sigo sorprendiendo en este trozo Increíble, increíble Increíble Estas chicas es que son increíbles O sea, a mí que no me gustaba nada el rock Tengo un amigo que le gusta todo esto de rock Y le digo así Eso es chiquillo, no sé qué Pero luego este grupo es que a ti me encanta Son increíbles Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente canción Y esta es de Twice Y la que más me gustó este año es la de I Can't Stop Me No sé si lo he pronunciado bien Espero que sí Y vamos a escucharla porque me gustó muchísimo esta canción ¡Gracias! 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 Me gusta porque hay escenas de croma Escenas de escenografía Es increíble Y la canción es Esto me recuerda Podés pasar a la presumably Podés pasar aquí Es increíble Y la de las escenas de escenografía Donde las escenografías Podés pasar a allí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que no puedo escuchar una canción sin cantar, yo lo siento. Me encanta cantarla, aunque canto muy mal. Y al final cruzan, al final cruzan las líneas. ¡Suscríbete al canal! 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 Perdón Ay, que me encanta esta canción Dios, no me da cuenta que le llega por aquí el agua Dios, no me da cuenta que le llega por aquí el agua Dios, no me da cuenta que le llega por aquí el agua Súper bonita esta canción de ellas Y ahora vamos a escuchar la siguiente canción de ellas Que esto no cuenta como ya las 5 canciones Luego hay otro grupo que también me gustó mucho y está dentro de este top Y es la de Ice Cream Sé que es una colaboración, pero es que me encantó, no sé Me encantó muchísimo esta canción con Selena Gomez Me gustó muchísimo Es que es súper cutie, todo lo cute a mí me encanta, es súper mona Aunque el significado de la canción es un poquito... Pero es que la escenografía... ¡Ah! ¡Listo! La escenografía es increíble y los colores y todo Es súper cute ¡Ah! 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 ¡Ah, bien! De la mindful E coin Ceca Carl ice cream ula, yula, ice cream, chula ice cream, chula ice cream, chula He chemicals Se nota mucho este videoclip, como es colaboración, lo que es Corea y el K-Pop más dulce y Selena Gomez más atrevida, más sexual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que me encantó esta canción, me encantó. Luego sacaron los subtítulos y me quedé en plan de... La letra, todo lo que dice. Pero si el videoclip, la parte de ellas era súper cute. La letra de Selena se le notaba un poquito más las indirectas, pero la de ellas eran súper cute. Y no sé, no me pude resistir a esta canción. Y bueno, vamos a pasar ya con el último grupo, que es Red Velvet. Y esta canción también se la puse a mi prima, como la de Loversing Girls de Blackpink, en el vídeo de la segunda parte de escuchando las canciones de K-Pop de cinco grupos. Que primero escuchó las cinco canciones antiguas de estos grupos y luego las cinco nuevas. Y que vieran las diferencias y todo. Así que si no quieres perderte ese vídeo después de este y no has visto la primera parte de este vídeo. O sea que sería primero ver la primera parte de este vídeo y luego ir a ver los de mi prima. Te dejaré el enlace en la cajita de descripción porque la verdad que son muy divertidos y te vas a reír muchísimo. Pero bueno, ahora ya vamos con el grupo de Red Velvet y la canción que más me gustó de este año es la de Sig... 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 No sé pronunciarlo bien, lo siento. Pero sí, vamos a ello. Dios, sí, que al principio me encanta. Y ya... Chico. 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 ¡Gracias! Vuelvo a repetir, lo siento que canto muy mal, es que me encanta cantar todas las canciones ¡Gracias! 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 Y sí, con esta última canción concluimos el top de las 10 canciones favoritas del 2020 Como ya dije en los anteriores vídeos, y bueno en este vídeo lo he ido repitiendo varias veces No por haber salido en este vídeo el segundo significa que estas canciones me gustaron menos que las del primero Ni el orden en las que me han ido saliendo significa el orden de más a menos que me gustan o de menos a más No tiene nada que ver esto, simplemente en los dos vídeos he querido poner las 10 canciones favoritas mías Las que más he escuchado este 2020, bueno el pasado 2020 que ya estamos en el 2021 Y que quería compartirlo con vosotros, dejarme en los comentarios si coincidís con alguna canción de las que he puesto en el primer vídeo O en este segundo, si coincidís o no con mi top de 10 canciones favoritas Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya gustado mucho ¡Adiós!